Bueno chicos, les quiero dejar un super tip, si tienen que ir al aeropuerto de Fumicino, desde Roma Termini o al revés. Obviamente que desde acá entrando a las estaciones pueden tomar el tren que va para allá y hay de distintos precios, pero el más barato es de 8 euros. Pero si ustedes salen y vienen para este lado donde está el McDonald's, no recuerdo la calle, hay que caminar. Nos acercamos acá al final de la calle y tenemos la terminal de los buses, de los pulminos, como le dicen ellos. Que depende la compañía, rondan entre 6 y 8 euros. Y ahora les voy a dejar un tip, bueno, está el TAM, está el, ya les digo, está el ROM Airport Bus, que este no tiene tanta frecuencia, pero es barato, lo pueden comprar acá a 6,90, ahí están los horarios. Y generalmente hay compañías que también, que salen en Terravisión. Uy, se cayó una chica. Bueno, puede pasar. Bueno, esta que es la que a mí me gusta más, que es Terravisión, les voy a dejar el link, que si ustedes lo compran en line, sale 6 euros, y si lo compran acá, sale 8, pero cada media hora sale y chiguale una hora para arribar al aeroporto. O sea, les va a tardar una horita. Bueno, así que, si se quieren ahorrar 2 euros, 2 euritos, se pueden tomar siempre el bus. Y acá estoy, arriba del bus, y nos vamos a Fiumicino. Venía al revés y llegaron a Fiumicino, tienen las boleterías para ir al centro de la ciudad. De TAM, de Terravisión y de ROM Airport Bus. Paz.